¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes Dallas. Muchas gracias por estar viendo este videoblog en el que hoy ahora me encontré una historia bastante tierna, de esas historias que tendríamos que ver más seguido, sobre todo tratándose de deportistas importantes o futbolistas, bueno, que están haciendo de, pues, las líneas, las primeras líneas en prensa. Y quiero que lo veas tú y al final lo comentamos. Bueno, eso, eso espero. En realidad, Mateo, te estoy llamando de aquí de España, pero yo me le digo otra cosa, ¿sabes? Sí. ¿Sí qué? Eh, que sí, no sé. ¿No pasa que alguna vez le han gritado un buen mío, guay, o qué? Ay, ¿a veces qué los doctores jugamos al futbol también? No sabía. Ah, no, ¿no sabías? Ay, no. ¿Cómo se tal, campeón? ¿Cómo te va? Bien. ¿Tú bien? ¿Qué te pasa? Ah, estoy emocionado. Me he escuchado una cosa, sabías que sos un campeón, ¿no? Me lo han dicho varias veces. Son muy valientes, sos un luchador, así que tenés que seguirle dando. Sos hincha al Barcelona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y me dijeron de que tenés una camiseta de Barcelona, pero que no es la de Suárez. Tengo una camiseta de Barcelona, pero no es la tuya. Una vez, vamos a hacer un trato, si te portás bien. Sí. Hacés lo que te dicen los doctores, yo te prometo que yo te llevo una. Bueno. Ah, pero una de las que yo juego, ¿no? Las que hay en la tienda, ¿eh? ¿Eh? Sí, ya. Bueno, así con esa emoción que tenés ahora, esa alegría, esa alegría tenés que estar cuando te... Hacerle caso a los doctores, los tratamientos, tomar los medicamentos y todo. ¿Me escuchaste? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero prometémelo, ¿me lo prometés? Te lo prometo. Muy bueno, hola, sometíte el otro día. ¿Qué te parece increíble acción de Luis Suárez del Barcelona que le alegró la vida a este muchachito que tiene cáncer? Bueno, creo que si todos los futbolistas o todos los deportistas de ese nivel se dedicaran a hacer algo bueno por alguien que lo necesita, creo que la vida cambiaría, así que qué bueno que lo hayas disfrutado. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en el siguiente videoblog.